Londres 2012 tiene estadio, piscina, tribunas y redes sociales, una primicia en la era olímpica. Desde los últimos Juegos en Pekín, Facebook pasó de 100 a 900 millones de usuarios. Hoy los atletas se comunican directamente con sus seguidores. Creo que es interesante para la gente que nos sigue ver fotos del entrenamiento, pero no soy muy fanático de revelar la vida privada, así que a menudo subo fotos de las piscinas y secuencias de musculación. Soy algo tímido al respecto. Es importante ser cuidadoso. En 2010 la australiana Stephanie Rice, campeona olímpica de natación, tuvo que pedir disculpas públicas por un tuit insultante. Sus patrocinadores incluso rescindieron contrato. En el mismo equipo, Nick Darcy y Kendrick Monk se quedaron sin redes hasta que terminen los Juegos Olímpicos. Motivo, posar con armas en fotos publicadas en Facebook. El castigo fue algo severo. Básicamente nos prohibieron en las redes sociales y nos enviarán a casa cuando finalice la competición. Son cosas que pasan, quieren castigarnos, es bastante brutal, pero tenemos que aceptarlo y seguir adelante. No solo los deportistas sufren la presión, los organizadores también. El menor traspié se refleja instantáneamente en las redes. Desde el bus camino a la Villa Olímpica, el corredor estadounidense Karen Clement escribió en Twitter. Hace cuatro horas que estamos perdidos en la ruta. Nada bueno como primera impresión de Londres. Los atletas tienen sueño, hambre y necesitan hacer pis. Todos los eventos deportivos podrán seguirse en directo a través de Twitter. Algunos desencadenan hasta 13.000 mensajes por segundo. En estos Juegos Olímpicos, los tuits de atletas y espectadores se proyectarán en la gran rueda de Londres todas las noches. Distinción por colores. Amarillo para los positivos, violeta para los negativos. Una forma de retransformar lo virtual en emoción real.